Pues me llamo Ichaso Díaz, vengo del mundo del arte, de las vías artes, trabajo como videocreadora y también como diseñadora y realizadora de proyectos participativos, aunque cada vez me voy acercando más al ámbito social y solidario y últimamente estoy trabajando mucho en la atención al storytelling y a las historias de vida. En la exposición de hoy la idea era prestar mucha atención al tema del error como herramienta de aprendizaje y sobre todo un proyecto que realizamos con Anesbaz hace cuatro años, un proyecto participativo en el que usábamos la tecnología móvil como cámaras de registro, porque estamos retomando este proyecto para el 2014 y queremos identificar cuáles fueron los errores que cometimos para tenerlos en cuenta y no volverlos a cometer.